... Bastan solo estos 5 segundos para darnos cuenta que este fue el desenlace de una pelea entre conductores que incluyó hasta amenazas de muerte en plena Gran Avenida, justo frente a una comisaría. Las motos venían discutiendo y la camioneta Santa Fe, si no me equivoco, fue la que alcanzó a atropellar a las niñas. Por eso que el motorista se sacó el casco y empezaron a golpearle la camioneta con el casco en los vidrios, en la carrocería de la camioneta. Una muestra más de las tantas que hasta ahora hemos visto, la reacción violenta de los conductores al volante, actitudes que en el día a día hemos ido normalizando, sin ir más lejos, los usuarios del sistema vial en Chile. Son los más violentos de la región, desde México hasta Chile. El 93% de los usuarios del sistema vial han tenido un evento violento. De estos, cerca del 22% se baja del vehículo y se agreden a golpes. Agresiones que muchas veces no miden consecuencias y que incluso en ocasiones han terminado de manera fatal. Hace unos días en reportajes de Tele 13 le contamos la historia de Luis, quien tras una discusión fue atropellado por el otro conductor causándole la muerte. Pero, ¿por qué los automovilistas llegan a protagonizar estos violentos episodios? Estos comportamientos se pueden dar por una pérdida del control de los impulsos y que esto se puede dar en personas que tienen como rasgo de personalidad un pobre control impulsivo y en otras personas, frente a situaciones de alto estrés como la actual por la pandemia, también se pueden fragilizar estos mecanismos de control impulsivo. Falta de control de los impulsos que en este caso terminó con ambos conductores frente a la justicia, detenidos y hoy formalizados por los delitos de amenaza, daños y lesiones.